El movimiento Belenista en Pinto goza de gran desalud y gran perspectiva en nuestro pueblo. Siempre en Pinto ha habido una tradición Belenista. La prueba es que en Santo Domingo de Silos se han conservado unas figuras de los años 60, de los años 50, de Olop, y siempre se ha puesto un Belen con mayor o menor acierto estético y con mucho cariño. Y las familias también han puesto en muchos hogares sus Belenes, desde ministerios más pequeños hasta algunas creaciones más grandes. Vino Belen, campanas de Belen, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campanas sobre campana. O sea que hay ciertamente en nuestro pueblo de Pinto una salud Belenista. Al fin y al cabo en los Belenes también lo que consiste es precisamente en que cada uno que tenga un Belén en su casa la abra, para que lo vean los vecinos y para que las personas se unan y estén un ratito de fiesta, y también contándose su vida. Y esto puede dar muchos buenos frutos en nuestro pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!